Yo no soy rapero y ni pana ya lo aclaro Quieren crucificarme pero panas no tienen clavos Y es que yo solo siento que su estilo es en vano Porque yo tengo esas rimas, siempre voy matando Tengo un estilo que es 2100 Ellos quieren matarme y ni siquiera en papel Me pueden detener porque yo soy Lucifer A ver hijo de puta, arrodíllate y grita amén Grítame amén porque tengo la maldad Porque yo te mato y te disparo panas sin piedad Porque soy un hijo de puta, hijo de puta, improvisan Yo solamente soy Marta y Wansan, sí Porque siempre yo o machaco Esta mierda pan es un atraco Quita tu maldita cara de macaco Porque sabes que mi nombre de pila es Marco Soy un asesino ya de leyendas Que se cree en la verga mi pana aunque no tienen prendas Yo no tengo oro y los mando a la mierda Así que ven hijo de puta ya listo pa' la contienda Estoy improvisando y aún así doy clases Yo soy la verga pana aunque me bajes las bases Porque yo tengo clase y no entro en desfase Porque sabes mi pana que ya pasó tu fase Y no pasaste a la segunda división En esto pana yo soy de primera división Te crees bien verga y ni siquiera eres campeón De tu puta regional sabes yo soy quien te mató Me cagan las batallas mi pana pero soy bueno Porque sabes que como Pikachu un impacto trueno Y es que en esto pana yo siempre ya camino sereno Porque sabes que a mi me ama ese pueblo entero Yo soy sincero mi pana no soy rapero Porque no soy hip hop yo soy músico entero Solo hago música por un maldito gusto Y yo los asesinos siempre provoco los sustos Y esos cabrones los mato en cateter Porque con mis rimas mis panas les causo diabetes Y es que pana te martillo con al molcajete Porque sabes que matando yo soy un ojete Sabes que cuando me subo al templete Mis rimas escuchan hasta en el otro continente Sabes que cuando me subo al templete Mis rimas se quedan grabadas en toda la gente A la mierda los freestylers Yo soy músico porque así lo hice Yo soy quien crucificó Esos hijos de puta que eran fanáticos religiosos Yo veo que en el escenario solo hacen osos Y yo soy glamuroso eso dicen Pero yo soy calle hijo de puta Yo tengo mis cicatrices Yo tengo los matices así que no desperdicias Esas rimas de mierda porque no me haces nada Pana yo soy el que de la noche a la mañana Hace que gima tu puta porque me la chingo en tu sala Yo tengo esas perras en brama Porque soy el que siempre en su cara ya acaba Tengo un estilo para acabar con enemigos Porque el estilo es del mejor amigo del mal Porque el satán es mi pana Yo tengo esa rima, esa rima bien marrana Y en el cuello una cupana Y en el cuello una cupana Allí Mac Taiwan Sesiones de Freestyle Vayanse a la mierda hijos de puta MaxTay touhan